no hay dudas ya amor pero yo voy a poner a mateo a que cumpla pues ahí va a meter dos huevos sí o qué cruz sí o qué parce bien este es tan rico uy parce que exagera ya bueno ese es el mío con cuido de berlín y proteína y huevo uy esto es tan muy asqueroso, solo puedo volver a la licuar uno, dos oh salud ya chillo es que a mí me toca masticar no, nadie se lo entero hasta que tú no hasta que tú no lo pruebes yo yo soy breve uy cara, pasé que sabía el suyo yo voy a vomitar en serio ay no, ya voy a vomitar otro huevo músico primera vez que mateo cumple un reto, wow parce, esa no es Luisa tu mejor amiga parce, sabes que está engañando al novio esa mujer tiene novio no, 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 yo por qué no la veo no, no, no veo eso no es, es que no veo nada mamá, es que todo el día me regañas que por qué no laven los platos, que por qué no reglé la habitación que por qué salí con tal amiga, que por qué me enteré hasta ahora no me alza la boca ya mamá, que hasta el perro vive mejor que yo no, 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 no lo sé ¿y por qué tiene mi toalla? talla nunca, aparte mira ese cucho ahí, ni nalga tiene no estoy nada, que tiene nada total no, ese tipo ya es mío es que con esa novia no, o sea, conmigo muere, muere y además que me encantan como 53 chicos de Instagram, y yo sufro por ellos, por no tenerlos a mi lado les doy un like como para que vean que existo y no se dan cuenta que existo ay no, salvenos ay tiempo sin verte que has hecho en todo este tiempo, no pues de todo un poco, trabajar, estudiar, ahorita tengo una vida super activa porque pues ando haciendo deporte no, todos los días estoy haciendo cosas diferentes pero no, 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 no Oye Oye, parce Uy, como pasamos de rico con esas viejas el fin de semana Uy, sí Pero usted es mucho perro como le dice a su novia que se vaya enfermo Vuela, vuela Mati, poneme la canción de la yuca ¿Yuca? ¿Cuál yuca? ¿Cómo que cuál? La que dice yuca Ay ¡Yuca! ¿Qué es usted? Baby, no Me reguso a darte un último beso Poco a poco el corazón Ay, no A mí no me vengas a poner tu música corta venas Baby, no Me reguso a darte un último beso Así que guárdalo Sálvame de la vida Ahí la voy a dejar esas amales buscados para que aprenda Hasta que aprenda que con su musiquita huesa a otro lado Aquí no Acabo de inventar un hechizo para leer la mente de los hombres El hechizo funcionó Mira, que me mire, que me mire, que me mire Uy, qué hija tan fea Uf, qué bonito esa nalga de la segura Ay, no me vomito Dios mío y todos los apóstoles que Luisa se enamoré de mí No imaginas lo que te espera Te traje aquí porque necesito confesarte algo No aguanto más Tú me encantas Y lo que pasa es que hace 250 años Soy una bruca Hechízame ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Ok, entonces ahorita lo que tienes que hacer es irme a comprar ropa Llevarme comida Por favor, llámame de viaje También compranme un carro Y quiero muchos regalos Y en esos regalos quiero que me traigan un perro Por favor, siempre recórreme después de ir a la universidad También después del trabajo Querido diario Hoy será diferente Tiene que serlo No le voy a escribir más por WhatsApp Y no me va a doler Si me deja en azul Ya no me importa Ya Lo estoy superando Ya no soy la misma niñita que se moría de tristeza cuando la dejabas en azul ¿Qué? Es él No me importa Ridículo Alto, alto Ay, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? Hola Ay, idiota No, 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 no En azul, en azul No dejo en azul Ay, amiga, salgamos No, amiga, no quiero salir Salgamos No, me siento bien, no me siento bien Pero, ¿y quién va a ir? ¿Quién va a ir? Mi amiga, porque tus amigos ¿Por qué no te sientes bien? ¿Por qué? Porque es que, amiga, siempre que salgo con ustedes Todos sus amigos se enamoran de mí Sus novios se enamoran de mí Todos se enamoran de mí No puedo salir a la calle Que no puedo Me tocó esconderme Necesito que vengas ya por mí Estoy en medio de la nada ¿Qué? ¿Pero dónde estás? Yo te mando a mi ubicación No, es que se me juntaron mis tres babies Bruta Amiga, pero si Maluma tiene cuatro babies ¿Yo por qué no puedo tener tres? Por favor, lógica Estoy enamorado de cuatro babies ¿Te acuerdas de Santiago, verdad? Claro que me acuerdo, hermano Que te encantaba y no sé qué Ayer me dijo Diz que que me quería Que yo le gustaba ¿De cuándo acá le gusto? O sea, ya, ya Me desencanté, me desencanté Ya no me gusta No quiero nada con él Ay, amiga, se enamoró muy joven ¿Qué le pasa? O sea, nada que ver Cálmate, por favor Amiga, ¿me puedes presentar a Daniel? Tu amigo de la universidad Amiga, me encanta ¿De mi universidad? ¿Estás loca? ¿Y Santiago qué vamos a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Santiago? ¡No! ¿Entienden? No, mamá No, no, intento Lina, hermosa, preciosa Ay, no, me amo ¿Por qué soy tan linda, señor? ¿Por qué? Y tú no me mires así Que sabes que soy hermosa Perfecta ¡Lava! Oh, 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 oh Todos, todos los novios que yo me consigo, tú me los criticas. Es que siempre te consigues unos novios demasiado anormales y yo te quiero cuidar. Puedes decir, ¿eres mi mejor amiga? Pues, ¿qué? ¿Mi mejor amiga o mi novia? Ya cálmate. Aquí la única anormal eres tú. Mírate esa cara de alien. Pues por lo menos no tengo esa cara de alicángaro suya. Te odio. Te amo. Y Luisa, esto es para ti. Se va a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer. ¿Qué? Se me va a hacer lo siguiente. Tienes un pedazo de galletas que me están comiendo. Vale, no, no. Sí, acá le suelo. No me van a decir. No, no importa. La mierda. También lo sé. Si quiero yo, me hago esto. La mierda. ¿Qué tal? Bye, mamá. Bye, mamá. Bye, mamá. Vuelvo en un rato. Mateo, es que no te soporto porque lo diste la hija a esa niña. Tú sabes que a mí no me cae bien. Está muy interesante. Oye, no me digan a... Se dice que soy fea que camino a lo malevo que soy chueca y que me muevo con un aire, compadre. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Sí, fea soy. Pongámosle. Que de eso ya yo me enteré. Más la fealtad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no digan que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Yo siempre he dicho que las mejores amigas le parecen. ¿En serio? Sí, es mi mejor amiga, mía, mía, o sea, de ninguna otra. Inseparables. Y hay donde te vea con otras, ya sabes. No, no te cambian, no te cambian. Son como igualitas, hablan igual. Obvio no hablamos igual y no nos parecemos en nada. ¿Son idénticas? ¡Obvio no! ¡Hasta se ríen igual! ¿Y de casualidad les gusta al mismo chico? Es, es, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío.